Hoy tuvimos una reunión con los padres de los alumnos de sexto grado para explicar sobre varios puntos de la agenda institucional que estamos teniendo en cuenta durante este periodo del año. Uno de ellos es que mañana en el salón de eventos y convenciones, mañana martes 30 de agosto, tenemos un encuentro uniendo trayectorias se llama de nivel primario con nivel secundario. Van a participar todos los sexto grado de las escuelas de Villa General Belgrano y los chicos de los últimos años de los secundarios, de IPEA, Diego de Rojas y Colegio Alemán, van a poder ofrecer, dar a conocer su oferta educativa de las escuelas. Porque próximamente, ahora en octubre, los niños de los sexto grado se tienen que anotar en los secundarios. Entonces, tener claro también un panorama de cada una de las escuelas. ¿Cambio de actividades para mañana entonces? Sí, sexto grado tiene cambio de actividades. ¿Van directamente hacia el salón o tienen que venir a la escuela antes? No, van directamente hacia el salón. Nos encontramos a las 9 y media, hasta las 12 va a ser este encuentro. ¿Se había hecho alguna vez? No, no se hizo nunca. Lo organizamos unas escuelas, la Escuela Diego de Rojas, Escuela General San Martín, Eloy Gómez y también la Escuela Pascual Pringles, que fue un proyecto dentro del programa nacional formando de nuestra escuela, de articulación entre niveles. Y bueno, fue algo que comenzamos a proyectar hace unos meses atrás y para darlo a conocer a toda la comunidad educativa. La directora, Graciela Molinero, también anticipó sobre una evaluación de la que serán objeto los sextos grados de todos los colegios del país. Estamos formando parte este año del operativo evaluativo Aprender 2016, que se va a hacer una evaluación en todo el país el 18 y 19 de octubre. 18 de octubre en las escuelas primarias, donde todas las escuelas están abocadas a este operativo evaluativo, donde se van a evaluar los aprendizajes, los contenidos y también las formas de interpretar de los alumnos. Nosotros hoy tuvimos una reunión con los papás para poder informar, ya que nos han solicitado que empecemos con estas capacitaciones desde las escuelas y también información a los padres sobre este operativo evaluativo que se va a dar en todas las escuelas del país. ¿En qué grados? En sexto grado y en algunas escuelas en tercer grado. Tercer grado solamente es muestreo, pero sexto grado sí es una evaluación general. ¿Nos papás también participan de alguna manera en sus casas, capacitando a los chicos? Nosotros hoy estuvimos comunicándoles a los papás para que los alienten, puedan aportar sus ideas, hacerles reflexiones también, para que puedan llegar a esta evaluación sin temor, porque es como un trabajo práctico de todos los días. Ya las docentes de sexto grado están trabajando de la zona, ya estamos trabajando hace rato con distintos tipos de evaluaciones que estamos compartiendo, estamos socializándonos para poder llegar a esta evaluación y que no sea tan traumática y que el niño lo pueda hacer como cualquier otro trabajo práctico de todos los días. ¿Unas asignaturas en especial se va a evaluar? Sí, lengua y matemática. En sexto grado se va a evaluar lengua y matemática. ¿Es para obtener un muestreo, algunos parámetros a nivel nacional? Sí, 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 como todos los otros operativos que ha habido de evaluación. Estos alumnos de sexto grado tuvieron el operativo evaluativo terce, hace tres años atrás, en terce grado. Y bueno, ahora les toca el operativo prender, que se da este año en los sextos grados. ¡Gracias!